Xochitlán está de feria y tú deberías estar ahí. Este 25 de agosto llega para ti, Banda Tierra Sagrada. ¡Opa Marco! ¡Como en la raza en Zacatecas! Amenizando el grandioso baile de feria, Xochitlán de Vicente Suárez. Banda Tierra Sagrada. Banda Tierra Sagrada. Este viernes 25 de agosto, Feria Patronal en honor a San Bartolomeo Aposto, la fiesta más colorida de la sierra. Y tú, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!